Gracias por ver el video, señoras y señores. Una canción que habla del casting. En la primera hora me dieron el papel. La concha de la lora ahora no tiene. Por eso yo la quiero ocho, 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 no quiero ocho jamás. Ocho, ocho, ocho. Yo quería ser sanchista, pero no lo logré. De hecho es chico analista, pero hay que al duché. Ocho, 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 no quiero ocho mil lugar. Ocho, 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 no quiero ocho jamás. Ocho, 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 no quiero ocho jamás. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Aplausos. 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 Aplausos.